Efectivamente, Pamela, estamos en la cuadra 3 de la avenida Arequipa y aparentemente todavía no les abren la puerta, no hay acceso para la gran cantidad de postulantes que han llegado hasta este lugar. Miren, hay tantas personas que difícilmente se puede caminar por la vereda. Ellos son jóvenes postulantes a las diferentes escuelas de la Policía Nacional, de suboficiales y oficiales que están intentando agarrar un cupo para este próximo año. Una gran cantidad de jóvenes, sabemos incluso que muchos de ellos han pasado la noche, incluso desde el domingo están acá haciendo cola para obtener este documento. Es una especie de requisito indispensable para esta postulación. Se trata de lo que es un antecedente policial, militar. Ellos están llegando hasta el fuero militar y policial para obtener este documento. Muchos de ellos también vienen con sus padres, han hecho cola junto a ellos. Muchos de ellos también han llegado desde provincia. Algunos de ellos nos comentaban en el enlace previo desde Cañete, desde el domingo, y que el problema era que no había nadie que ordene esta fila y había algunas personas que se estaban colando, intentando ganar tiempo, romper la cola, romper el orden, y se había generado alguna incomodidad. ¿Qué tal? Buenos días, señor. También haciendo la cola, consultándole buenos días, también haciendo la cola. ¿Desde cuándo estás haciendo cola, señor? Desde ayer, desde las 9. ¿Sabe en todo caso si es que lo van a atender ahora, le ha sentado un número, un ticket, algo? Bueno, me dieron un número por hora. ¿Quién número tienes tú, por ejemplo? El 289. ¿Todavía no han abierto? ¿Cuántos van a atender? Todavía no. Siguen esperando que abran ahí justamente... ¿Y desde dónde están viniendo, Marcos? El fuero militar. Por ejemplo, el señor... Vienen desde todas partes del país. Acá el amigo... Sí, acá el amigo justamente con el que conversamos venía desde Chimbote. Desde Chimbote había llegado, es el número 280, y está esperando pues que abra. Ah, ya abrieron, vemos justamente que ya les han abierto la reja. ¿Y cuánto les va a tomar el trámite por persona? Tenemos entendido que iban a ingresar de 10 en 10. Sí, ya está el personal del ejército acá, justamente acá. Están llegando el formulario, tienen ahí justamente, vemos ahí la lista, ¿no? Esperemos que se pueda respetar. El tema, Marcos... Ya están ingresando poco a poco. Es cuánto se tardan por persona, si hay la suficiente cantidad de agentes para atenderlos, ¿no? Y por qué esto no puede ser digital también, ¿no? A través de una web, pagando la tasa correspondiente, como tantos otros trámites. Acá, justamente hay una información importante. Nos dicen que se van a atender 1.200 personas el día de hoy y mañana también. Ya nos ha, justamente nos acaban de confirmar eso a todas las personas que estén pues interesadas o sepan, 1.200 personas se van a atender el día de hoy. Mañana que es día feriado, también van a atender horario regular... Para que se pueda, pues, este... Sí, desde las 8 y media, ¿tengo entendido? Desde las 8 de la mañana hasta... Hasta las 4 de la tarde, para que puedan acercarse... Hoy y mañana, que también es feriado, van a atender. Y de esa manera, pues, puedan rendir. Bien, Marcos. Hay que recordar que este es un trámite... Efectivamente, es lo que acaban de informar. ...nuevo, ¿no? Este es un requisito nuevo que recién se ha reincorporado para este año. Y es un certificado de antecedentes de servicio del fuero militar policial. Y, claro, tiene un costo, ¿no? Ya tuvieron que pagar ellos 41 soles con 30 céntimos. Y con ese voucher, acudir a solicitar que les den el documento respectivo, ¿no? Y, claro, ahí estamos viendo que hay chicos, hay chicas, vienen de todas partes del país. Porque, aparentemente, esto solamente se puede hacer en Lima, ¿no? No hay otra sede del fuero militar policial en el país. Y darle las facilidades, lo que tú decías, la tecnología, los tiempos. Ahora permiten que todo esto pudiese ser de manera digital. Y evitarse estas largas filas, este trámite de horas, inclusive de días, que esperemos se pueda subsanar a la brevedad.